Y esta vez Dios te sorprenderá, wow, claro que sí, como nunca antes, lo que le estás pidiendo a Dios se te va a conceder, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta vez Dios responderá a ese milagro que tanto tú has querido, Dios lo hace, no lo hará, Dios lo hace porque ya está hecho, porque en el nombre de Jesús todas las cosas son hechas y ya está hecho. Y esta vez Dios te sorprenderá con cosas grandes para ti, y esta vez Dios alcanzará para ti cosas maravillosas, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta vez Dios te sorprenderá, claro que sí, estás sorprendido por Dios.